9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Continúan plantando árboles en las banquetas en los diferentes barrios y colonias. Juan Pablo Sandoval encargado de la oficina forestal municipal que nos amplía los detalles. En la época de fin de año, el trabajo que más prevalece es toda la preparación para nuevos viveros. Preparar toda la planta que vamos a necesitar para atender todos los requerimientos y solicitudes que nos han hecho los comunitarios, los cocodes. En esta última reunión de cocode que va a haber en el mes de diciembre, se vuelve a poner a disposición estos servicios municipales. Nuestra prioridad es atender las solicitudes que los vecinos nos presentan, en especial, como digo, comunitarios. Por lo regular son para el fortalecimiento de nacimientos de agua, áreas y espacios verdes que hay en las comunidades y también las que hay aquí en la ciudad. Nos estamos preparando con bastante planta forestal, nos estamos proyectando cerca de 100 mil plantas para este año 2023. Así también, pues, ahí se está produciendo todo lo que es ornamental, los cuales van a venir a nutrir más nuestros parques, poder ornamentarlos más. Y también, pues, para todo el vecino que quiera comprar, está a disposición bastantes especies ahí. La idea es de que lo que es para donación, pues, es para... la prioridad son los comunitarios, ¿verdad? Cuando ya son de título personal, pues, lo que se ha hecho es que se han dejado a precios bastantes accesibles versus a viveros privados, ¿verdad? Para que también el vecino se pueda sentir beneficiado al adquirirlos en los viveros municipales. Gracias. 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 Gracias.